El pasado 14 de abril, Paz Cornu contrajo matrimonio con Diego Orden. La fiesta fue en un restaurante en Palermo y asistieron los amigos y familiares de ambos. Sin embargo, la diseñadora estuvo gran parte de la noche preocupada por la ausencia de una persona muy importante en su vida, su mejor amiga Karina Jelinek. La modelo se atrasó preparándose para la ocasión y llegó sobre el final de la velada. Llega siempre tarde. Cuando me terminé de casar me escribió y me dijo que se estaba peinando y maquillando. Le respondí, ando vengas, ya terminó y no creo que llegues a la cena. Pero me dijo que iba a ir sí o sí. Y llegó. Tarde pero llegó, detalló Paz en una entrevista con Revista Pronto. En su cuenta de Instagram, la diseñadora compartió distintos momentos del casamiento y la fiesta. Karina no pudo estar presente en el momento del «sí, quiero», pero al menos logró llegar a las últimas horas de la celebración y para poder abrazar a su mejor amiga. El encuentro entre ambas quedó registrado en un video en dicha red social. Paz detalló que, aunque se enojó en ese instante con Karina, más tarde la perdonó. La conozco hace muchos años y la acepto como es. Hubiese sido un milagro que hubiese llegado a tiempo, concluyó. Let's blockades, why? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!